Pues sí, Isidro, toda la semana tenemos tres aspectos del rival, en este caso del Valencia, estilo datos y algún jugador diferente. Y lo hacemos además porque estamos ante uno de esos equipos que tiene o está intentando encontrar el sello del míster. Tiene muy buena plantilla, tiene buen entrenador, pero le falta encontrar una idea de juego continuista. Lo vemos además ante este empate, ante el Mallorca, un equipo que necesita las bandas para tener profundidad, como Gallat, como Fulquier, por la derecha. Y sobre todo es un equipo que alterna picos de muy buen juego, por ejemplo con posesiones altísimas, que nadie se espere eso, de que es un equipo que se mete atrás, 72% y 20 tiros, 20 tiros, los que ejecutó ante el Mallorca. Por lo tanto un equipo muy ofensivo. Es un equipo que además Bordalás movió su árbol, movió las piezas para en el descanso hacer tres cambios. Tres cambios que le permitieron ir con absolutamente todo hacia la portería del rival, en este caso del Mallorca. Qué interesante, lo hemos resaltado en esos rectángulos amarillos, las bandas. Tanto Gallat, como Fulquier, en la banda derecha, Gallat en la banda izquierda, prácticamente pivotan solos, viajan solos en el aspecto ofensivo y defensivo para dar mucha profundidad. Cierto que contar con Gallat son palabras mayores, porque es un futbolista muy técnico, muy ofensivo, de amplio recorrido, de esfuerzos muy continuados a lo largo del partido y le permite tener picos muy altos de ocupación de su carril. Pero Bordalás mueve las piezas y aquí lo vemos, por ejemplo, con Guedes en banda por delante de Gallat. Una derrota 3-1 ante el FC Barcelona que puede entrar dentro de la lógica, dentro de lo que es la Liga Española. Y aquí vemos a un Valencia que apenas tuvo el esférico, casi un 40% de posesión, consiguiendo disparar nueve veces entre los tres palos del equipo de Koeman. Por lo tanto, incluso sin balón, es un equipo que suele ir a buscar la portería rival. Otro escenario, contra el Cádiz, 0-0. De nuevo Guedes en banda izquierda, ahora hay cambios de lateral izquierdo, Lato y Hugo Duro en esa zona de banda, pero también llegando a la portería rival. El que no cambia es Falkier, el banda derecha, con un amplio aspecto desde el balón. De nuevo, posesión es altísima, 68,1% de posesión. Interesante también que de nuevo es un equipo que dispara muchísimo a puertas. 16 veces consiguió disparar ante el Cádiz. Y un hombre propio, pues Hugo Duro, porque el futbolista cedido por el Getafe esta temporada representa todo lo que quiere Bordalá. Un chico que ha llegado, ha caído de pie en el once titular, lleva muchas jornadas partiendo del once titular y representa esa meritocracia que también el técnico hoy visitante espera de su plantilla, Isidro.